Azul, cuidado con la descolgada, ahí está Charny, con la descolgada, ahí está Charny, Rodríguez que quiere resurgir, que quiere volver a ser ese jugador izquierda para Brian, Garnica, Garnica que debutó precisamente contra... La pelota a Méndez que hace una... Es Monreal, ¿eh? Es Monreal, ah, es Monreal. No me percataba quién había sido el que le había tomado en medio campo, después creo que la conducción... El cuate, ahora por derecha para Rodrigo Huescas, otra vez Huescas, falta, falta... Es otro. El protagonismo que está teniendo de inicio... Es otro. El protagonismo que está teniendo de inicio ante un partido, un equipo importante como... Sí, eso le ha traído Fentanes, una identidad... Al Necaxa, ¿no? Vienen a querer jugar al pie cuando la cancha literalmente... Le ha sacado al juego directo, han sido los... Ahora el Necaxa va a evitar el pantano, ¿eh? O sea... ¡Facundo! ¡Gol! De los Rayos... Con una pasión el excitante... Con Ángel Balta... El partido que llega al rescate... Jugaba para Gallos... Lo han fichado a medio torneo... Y se vaya a llevar los tres puntos... Yo creo que... ¿Cuánto, Paco, llevó la pelota a Huescas? El 60 metros... El 60 metros...